Con vistas a efectuar en la provincia el Campeonato Mundial Sub-22 de Sexta Punta y la Copa del Mundo de esta disciplina, el directivo del INDER, Raúl Forné, conoció del proceso de remodelación general del frontón sin foguero. Con esta intervención se prevé además habilitar el inmueble para circuitos mundiales con un presupuesto de 21 millones de pesos. Pese a las limitaciones de recursos y el rebrote de la pandemia en la provincia, la inversión está casi al 50% de ejecución, lo cual corroboró a pie de obra el directivo del INDER. Uno ha podido apreciar que independientemente de la situación de la pandemia por la cual hemos atravesado todo, hay un empeño decisivo de la provincia de sacar la obra. Es un compromiso que lo han asumido con entera responsabilidad y eso por supuesto a nosotros nos da mucha satisfacción y además nos compromete. Por la decisión de desarrollar esa Copa del Mundo en Cuba, es decir, la Federación Internacional sostiene ese propósito, estamos revaluando a partir de la propia situación internacional y de Cuba también, por qué no, con el tema de la pandemia, la fecha pero se realizará y como dije va a ser el inicio de la inserción de esta instalación en un circuito internacional. El frontón sin foguero, una joya de la arquitectura ecléctica sureña, es la única instalación deportiva de la provincia, sede de un campeonato mundial de la categoría juvenil de sexta punta o Jallalai, efectuado en 1992. Sus valores estructurales, históricos y utilitarios sustentan la necesidad e importancia de esta reparación general. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.